LOS 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 MIXIALS TENIDAS DE LA FUMOR Mira, mira, pero ¿qué tienes por aquí? Si tienes unas aburridas de la clase. ¿Qué vóx%. Res, pasamos por aquí. ¿Con el lavado? Sí, haz claro. Yo también pongo la nábala. Sí, sí, tú también pones. ¡Al diablo! ¿Qué está pasando? No le digo res a la mesa. Llevo, le digo que te estás picando las dos amigas. Digues, María. Més clar, abans hem vist el Tiago a ficar-se amb la Fàtima i la Caraccia. És això veritat, Tiago? Sí, però me'n pagaixo moltíssim. Això es diria a la direcció a nosaltres. Hola, noies, volia dir que et sento. I llavors per què vas fer? Estan meus pares, m'he d'aquí, que a l'escola no podien haver nens i nenes com vosaltres. Que emperneu? Sí, que emperneu. Sí, que emperneu. No hay racismo! Ara. No hay racismo! Isma. Digas, María, ja, 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 ja. Fotos de salvo. ¿Fro de liاج, mazcaretas? Gracias por ver el video